Hoy en Farmacios.com te presentamos Black Diamond Skin Complex de Laboratorios Martiderm, unas ampollas para piel normal y seca que hidratan e iluminan la piel, aportando firmeza y elasticidad. Martiderm Black Diamond Skin Complex son ampollas con la nueva fórmula que los laboratorios Martiderm nos proponen para el cuidado de nuestra piel. Está indicado para todo tipo de piel, pero no es recomendado en piel grasa por su textura cremosa. Con estas ampollas aumentaremos la capacidad de la piel de retener el agua y mantener la hidratación. Consigo una piel más luminosa, hidratada, firme, elástica y protege la del daño provocado por los radicales libres. Componentes principales. Su fórmula está elaborada a base de un proteoglicano exclusivo de Martiderm que protege frente al hecho oxidativo. Aporte hidratación, firmeza y elasticidad a la piel. Es capaz de penetrar en la capa más profunda y conseguir estimular de forma eficaz la formación natural de nuestras propias fibras de colágeno. Además contiene vitaminas C, B5, E y A liposomada. Vitamina F, con ácido graso esenciales, aportando omega-6 omega-3. Extracto de raíz de achicoria. Beneficios. Mantienen la estructura de la piel. Aportan hidratación y luminosidad. Actúan como filtros solares. Esto no quiere decir que actúe como protector solar. Dan firmeza y elasticidad a nuestra piel. Los pasos para su uso son los siguientes. Agitar suavemente la ampolla. Romper el cuello de la ampolla y extender media por el rostro hasta que se absorba completamente. Es importante recordar que una vez abierta la ampolla, esta debe utilizarse antes de 24 horas. El momento de aplicación no es importante. Puede ser tanto por la mañana como por la noche. Producto indicado para piel normal y seca. Mantener en un lugar fresco y seco, alejado del alcance de los niños. No aplicar en caso de hipersensibilidad a alguno de sus componentes. Uso externo. No ingerir. Y recuerda, si quieres comprar Martiden Black Diamond Skid Complex, está disponible en farmacios.com. Te dejamos el enlace al producto en la descripción del vídeo. Y no olvides suscribirte, dejar un like y activar las notificaciones para no perderte ninguno de sus productos y vídeos.